Mides más el peligro y las consecuencias, ¿no? Yo se lo he dicho a los muchachos, ¿saben qué? Nosotros no podemos como tener un percance, no nos podemos dar el lujo de tener un percance por mínimo que sea, porque obstruimos el trabajo de muchas personas. Aquí trabajan 20 personas conmigo. Si algo pudiera llegar a pasar, pues imagínate, no grabas, no sales, no esto, no el otro. Por ejemplo, el hecho de que un brincar, una propiedad, de que te rompas un pie, de que te deje fuera de circulación por un rato, pues tienes que ser más cauteloso, tienes que medir un poco más los peligros. Y también, como hace rato lo mencionabas, una vez que te haces padre, también tratas de medir un poco más las consecuencias de todo. Y creo que desde entonces sí llega un momento donde respetas más lo que haces. Sí, totalmente. Por la gente que te rodea. Pero ese temor de ir a alguna investigación, sobre todo en algún lugar que tú sepas, o en alguna parte de la república que sepas que está muy caliente ahí en la zona, ¿no sientes como que...? Horrible. Esa última vez que te platico, es de las más recientes, acabamos nosotros escondidos en las fosas. En los mismos hoyos que estaban ahí, nos tuvimos que aventar para que no nos vea la camioneta. Nos aventamos, le dije, muchachos, cierren los finders, apaguen luces, todo abajo, al suelo, y no nos movimos hasta que... Obviamente ya no había cadáveres, pero estaba... Sí, no, 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 eso fue hace años. Digo, vimos huesitos todavía, ¿va? Pero queremos creer que eran de animales, o no sé, güey, no sé. No queremos saber más allá. El hecho es de que había huesos... Un fémur de este pelo. No, 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 güey. Falanges a lo mejor, no sé. Pero si te los encuentras y dices, ay, güey, pues en lo que son peras son manzanas, son una camioneta sin placas, si iba pasando, como que lo estaba buscando. Nadie salió, hasta que vimos que como que no nos encontramos, se fueron. Y entonces fue cuando salimos, dijimos, güey, qué onda. Y todavía me decía Charlie, creo, no, güey, pues hay que... Ahorita le acabamos rápido este video. Le dije, no, güey, ya se acabó. Vámonos, nos tenemos que ir ya. No sabes qué puede pasar. Sí ha llegado ese momento de... Estás en alguna investigación, en alguna producción... Y siempre se los he dicho. O sea, no vale la pena ningún video con la integridad de ninguno de nosotros. O sea, no nos vamos a arriesgar. En ese momento en que hay un riesgo, ¿sabes qué, señores? Vámonos. Vámonos. Y digo, y ese es un caso. Pero nos ha tocado otros casos donde nos están cuidando la policía y nos dicen, ¿saben qué? Ya nos tenemos que ir porque ya viene la maña. Entonces, pues nos dice la maña que los pueden cuidar ellos también con una módica cantidad. No. Aunque no lo creas. Yo, no, güey, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya nos vamos. Qué necesidad, ¿no? ¿Para qué? Vámonos, señores. Aquí se acabó la grabación. Y tan, tan. Pero sí nos ha pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!